Completamente destrozada, se encuentra la carretera que conduce a la Comunidad de 5 de Mayo. Ramón Razo Trigueros, presidente de la Unión de Ejidos del Sur de Quintana Roo, evidenció las zanjas, grietas y deslaves que ponen en peligro a los conductores. Miren nomás qué carretera tan hermosa tenemos acá, para el Ejido 5 de Mayo. Qué bárbaro, bien limpiecita aquí por un lado, mira, hasta cojos le pusimos de lujo. Pero ven aquí cuando crece el agua, cómo deja. Ya se le llevó todo el talub. Miren nomás, aquí hay una vara que vamos a meter aquí abajo de la carretera, miren nomás cómo está. Miren nomás, no hombre qué bárbaro, aquí pasa un camión y se va a hundir todo esto, miren. SCT federal, SCT estatal, gobernador, presidente de la república, tengan compasión de esta gente, miren nomás. Miren esta alcantarilla, miren, aquí hay una alcantarilla. Esta alcantarilla, miren cómo se zumbió aquí ya, este tramo ya le salió hasta un guarungo ahí. Son poco más de kilómetro y medio de deterioro entre la comunidad de Nuevo Bécar y 5 de Mayo, una problemática que presentan varios poblados de Otompe Blanco. A duras penas se puede transitar por un solo carril, pues el resto está destruido, a tal grado que la maleza ha crecido y obstruido el paso. Además, en las grietas sobre la carretera han empezado a crecer plantas de guano. Es un peligro para la sociedad, para la gente que no conoce estas carreteras. Se llama Elegido 5 de Mayo, miren nomás cómo están esas grutas. Esas ya no son rendijas, ya son grutas como las del Coconá. Miren nomás. No hombre, qué bárbaro, vamos a meter esta vara, a ver hasta dónde llega, miren. Miren nomás cómo está, no hombre, esto está feísimo. Miren, autoridades federales, estatales, les pedimos, tomen cartas en el asunto con esta carretera. Es como kilómetro y medio más o menos lo que está malo. Eso es lo que está malo aquí. Miren nomás cómo está esto, miren. Temen que en cualquier momento colapse la carretera, debido a que su base está completamente deslavada. Para Notivision, Rosy Dorado.